Más de 30.000 estudiantes del Valle del Cauca accedieron a la desparasitación antielmíntica en las jornadas especiales lideradas por la Secretaría Departamental de Salud en instituciones educativas públicas de 40 municipios. La jornada antielmíntica es financiada por la Organización Mundial de la Salud, nos entrega los medicamentos para 130.000 niños en el departamento que deben tomarse en las regiones más rurales dos veces al año, en las regiones más urbanas una vez y vamos en 30.000 de 139.000 niños que tenemos que desparasitar. El llamado para los padres de familia es que permitan que sus hijos accedan a estos medicamentos para prevenir problemas de salud. Este es un medicamento que no produce efectos secundarios, que se recibe con mucha tranquilidad, es una pasta que se deben tomar los niños al ingresar a la escuela, les pedimos a los padres de familia que nos acompañen, facilitando la desparasitación en la medida que tengamos más gente sin parásito, la posibilidad de que este se replique es más difícil. Las jornadas especiales de desparasitación antielmíntica se realizan en instituciones educativas públicas con el apoyo de la Secretaría de Educación Departamental. de la Secretaría de Educación Departamental. de la Secretaría de Educación Departamental. de la Secretaría de Educación Departamental.